Hola, bienvenidos un día más. Onslaug fue una entidad siónicamente sensible, creada a partir de la conciencia de dos mutantes sumamente poderosos, el profesor Charles Javier y Magneto. Durante una batalla entre los X-Men y los acólitos de Magneto, Javier usó su telepatía para poder cerrar la mente de Magneto, dejándolo catatónico. Durante el contacto siónico, la era de Magneto, el dolor y el deseo de venganza entraron en la conciencia de Javier, mezclándose con todos los sentimientos reprimidos negativos de Javier, que éste había soportado durante los últimos 30 años. De esta acreción, resultó en el ser conocido como Onslaug. Inicialmente, se mantuvo inactivo por algún tiempo. Poco a poco, la frustración del sueño de Javier de convivencia armónica entre humanos y mutantes empezó a aumentar. El crecimiento constante de la aversión de la sociedad contra el colectivo mutante, la muerte de docenas de mutantes del letal virus legado, y su fallido intento para rehabilitar al psicópata mutante llamado Sabertot, hasta definitivamente romperse tras la muerte de un mutante en las proximidades del Instituto Javier de Enseñanza Superior, la base secreta de los X-Men. Fue en este punto que Onslaug despertó dentro de Javier y empezó a manifestarse a los demás. Tras un encuentro con el hermanastro de Javier, Juggernaut, en el que éste fue derrotado, resultando incapaz de recordar la identidad de su agresor. Onslaug invadió un gobierno sancionado por una base centinela. Descargó las especificaciones actuales para la caza de androides mutantes y borró las porciones de la memoria de los empleados que trabajan en la fábrica clandestina. Poco después, mientras se escondía en la mente de Javier, Onslaug encontró a Nate Gray. Se sacó el cuerpo del profesor desde el plano astral, una hazaña nunca antes alcanzada. A través de acciones de los X-Men, Onslaug pudo escapar de la mente de Javier y moverse de forma independiente. Después de tomar plena posesión de la mente y del cuerpo del profesor, Onslaug, haciéndose pasar por Javier, convocó a los X-Men. Cuando se resistieron a su plan para ser convertidos en soldados para la guerra contra la humanidad, Onslaug se reveló a los X-Men y trató de destruir a los aventureros fuera de la ley. El viajero del tiempo conocido como Bisop, recordaba historias de la infancia acerca de un traidor entre los X-Men, y comenzó a relacionar a Javier como el traidor de dichas historias. Bisop rescató a sus compañeros de equipo. Tomando el cuerpo de Javier con él, Onslaug te escapó. Una vez libre, Onslaug creó una proyección psiónica infantil llamada Charles para ganar la confianza del joven Franklin Richards, un mutante que posee el poder latente para alterar la realidad. Onslaug tuvo éxito en la captura del niño a pesar de un intento de rescate por los padres de Franklin, Mister Fantástico y Mujer Invisible, miembros de los Cuatro Fantásticos. Teniendo a Franklin y Javier, Onslaug capturó a los X-Men, con la intención de utilizar su poder psiónico primas para ayudarse en sus planes de fundir las conciencias de la raza humana en una conciencia colectiva. Onslaug regresó a Nueva York, reprogramando los robots centinela para obedecer sus órdenes y formar un círculo protector alrededor de Manhattan, aislando de este modo, la isla del resto del mundo. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, desafiaron a Onslaug. Su primer enfrentamiento con la entidad y sus secuaces acabó con el rescate de un impotente Javier, que conserva su personalidad benévola habitual. Onslaug ahora existía como energía psiónica contenida dentro de su armadura. Un segundo y último enfrentamiento se produjo en el parque central de la ciudadela. Después de varios intentos para liberar a Franklin y X-Men de la aparentemente impenetrable armadura de Onslaug, los héroes se reagruparon. Durante su siguiente asalto, X-Men Fenix, Jean Grey, usó su telepatía para entrar en la mente del monstruo Hulk y bloquear la racionalidad de su alter ego, el Dr. Bruce Banner. En estado de Hulk salvaje las capacidades físicas del coloso Esmeralda fueron considerablemente incrementadas, luchando contra Onslaug y destrozando su armadura. La explosión resultante de energía psiónica separó a Banner y Hulk. Onslaug liberado de la armadura que restringía su poder se vuelve un ente de pura energía, prácticamente inmune al daño físico. En vistió a continuación, utilizando los poderes de Franklin para crear un segundo sol que destruiría a los héroes y a Manhattan. El vengador conocido como Thor, el asgardiano dios del trueno, maestro de la tormenta y el relámpago, voló hacia Onslaug, alterando su estado de energía. Al darse cuenta de que los esfuerzos de Thor solo no fueron suficientes para destruir a su adversario. Los X-Men se vieron incapaces de hacer lo mismo, ya según la teoría, si Onslaug era una entidad de origen mutante, llegaría a poseer una gran cantidad de poder mutante, convirtiéndose así en un ser imparable. Onslaug fue disuelto, aparentemente destruido, junto con los héroes que se habían arrojado a la ruptura. Los centinelas restantes quedaron discapacitados, Franklin y los X-Men fueron rescatados, y Manhattan volvió a la normalidad. Mucho más tarde, se reveló que los Vengadores y los Cuatro Fantásticos no murieron en el enfrentamiento como se había supuesto en un principio. Por el contrario, los héroes renacieron en un universo de bolsillo creado por Franklin. Los Vengadores y los Cuatro Fantásticos volvieron a su hogar legítimo meses más tarde, poseyendo solo recuerdos borrosos. Onslaug renace. A raíz de la proclamación de la bruja escarlata, no más mutantes, y el del poder posterior de la mayoría de los mutantes de la Tierra, una gran masa de la energía fue lanzado al espacio. Después de despertar de Vulcan y Darwin, y que son controlados por Shane Shorn, que regresó a la Tierra, mezclado con el colectivo, pero fue derrotado por los esfuerzos combinados de los nuevos Vengadores, pero una bola de energía que regresaba a la Tierra por segunda vez, obtuvo la forma física como Onslaug. Inmediatamente se puso a la búsqueda de Franklin Richards, Onslaug rápidamente acorraló al niño en su dormitorio, donde Franklin, una vez más utiliza una pelota de juguete como un foco, para escapar a un mundo que en su mayor parte era una copia exacta de la Tierra. Allí, con la ayuda de las versiones recreadas de los Cuatro Fantásticos, Vengadores y sus aliados y enemigos, Franklin haría batalla con Onslaug. La lucha que les llevará al edificio Baxter, donde Bucky sacrificaría su vida, empujando a Onslaug a la zona negativa. Bucky de repente se ve transportado a la Tierra, 616, mientras que Onslaug permanece atrapado en la zona. Fue visto por última vez, flotando cerca de las maravillas de su curioso propósito. Los futuros planes de ataques se desconocen en este momento. Poderes y habilidades. Onslaug poseía todas las habilidades mutantes de sus progenitores, Profesor X y Magneto. Más tarde se agregaron los poderes de Franklin Richards y Nate Gray a los suyos, haciéndolo más potente. Tiene la habilidad de entrar en el psíquico del plano astral, con el fin de manipular la materia y la energía. Es capaz de forjar sí enlaces, viajando de forma astral. Puede dar contenido a la energía astral, de protección psíquica o falsificar sí armadura, e incluso tirar de las proyecciones astrales de otros telépatas en el mundo físico. Puede leer el pensamiento y las huellas residual que quedan en los objetos tocados por personas. Capaz de detectar grietas dimensionales o anomalías. Onslaug es capaz de leer la mente y proyectar sus propios pensamientos en las mentes de los demás, en grandes distancias de él, con poca o ninguna resistencia por parte de los poderosos, incluso la mayoría de telépatas. Capacidad para crear ilusiones realistas telepáticas, y hacer que las personas experimentan eventos que no ocurren en realidad. Tiene la habilidad para ocultarse a sí mismo, telepáticamente puede disfrazarse, por lo que su apariencia es muy diferentes. Tiene la capacidad para colocar grandes cantidades de información en otra mente. Capacidad para controlar las mentes de otras personas, por mera concentración. Este poder puede permitirle apagar completamente las mentes de varios pueblos, haciendo que parezca como si el tiempo se ha detenido. Capacidad de poseer la mente de otro, y el uso de su cuerpo como si fuera el suyo. Capacidad de alterar las mentes de los demás, por la fuerza de voluntad. Capacidad para causar la pérdida de recuerdos particulares, y la amnesia en otras personas, o incluso en un grupo de personas. Suficientemente potente como para hacer que una persona tenga parálisis mental. Capacidad de construir un escudo psíquico, para la protección de sí mismo y de las mentes de los demás, y es suficiente para protegerse de otros psíquicos de nivel omega. Puede proyectar una fuerza psiónica que no tienen efectos físicos, pero que pueden afectar la mente de una víctima con el fin de hacer que la víctima, tenga dolor o pérdida del conocimiento, e incluso pueden matar a un adversario. Capacidad de viaje astral, y comunicarse con otros astrales a través de su propia voluntad, o por contacto con los pensamientos, y los recuerdos de los demás. En el reino astral, puede usar sus poderes para crear ectoplasma objetos. Él no puede participar en la proyección astral, de gama larga en el plano terrenal. Puede sentir la presencia de otro, dentro de un mutante sobrehumano, por la percepción de la salud mental, por unas radiaciones emitidas por dicho ser. Telequinéticamente, Onslaugt es capaz de tener un control muy fino sobre los objetos. Puede desmontar los dispositivos complejos de forma explosiva, separando cada componente pesado, tales como tornillos, tuercas, circuitos, etc., y así monta o desmonta rápidamente dispositivos complejos. Esto también le ha permitido alcanzar incluso el control, sobre los objetos tan pequeños como los electrones individuales en un átomo. El mayor nivel, Onslaugt puede levitar grandes pesos, y muchas toneladas, pero su límite superior se ha mantenido sin revelar. Capacidad para crear destructivos picos siónicos, que destruyen los objetos físicos sin tocarlos. Capacidad para crear fuerza de escudos de protección que podrían detectar incluso, al más poderoso de los ataques, incluso las bacterias del filtro del aire. Los límites superiores de esta capacidad se desconocen. También ha mostrado tal control sobre los campos que les dan forma, precisamente, incluso para ajustarse estrechamente al cuerpo de su forma. No parece haber ninguna correlación entre la intensidad de campo y el grosor de los campos telequinéticos. Puede proyectar sus energías telequinéticas como potente explosión, dirigidos desde el cerebro que al parecer podría afectar a la materia con la fuerza de conmoción. Él puede levitarse, y puede llegar a volar a velocidades increíbles. Puede crear hologramas. Onslaugt tiene cierta capacidad para proyectar o manipular cualquier forma de energía que está relacionada con el espectro electromagnético. Puede disparar y absorber los pernos de la electricidad y la fuerza magnética, los láseres inversos y otras formas de radiación o de energía, crear suficiente calor intenso como la radiación infrarroja al nivel de una ciudad, y se vuelven invisibles al desviar la luz visible alrededor de su cuerpo. El calor o la radiación infrarroja, es parte del espectro electromagnético, que también incluye la luz visible, las ondas de radio, luz ultravioleta, rayos gamma y rayos X. Onslaugt puede proyectar alguna de estas. Onslaugt puede mantener un control total del planeta electromagnéticamente de todo. También ha dispersado, una jaula de fuego, creada por la antorcha humana. Onslaugt utilizó sus poderes para crear un agujero de gusano transitable entre dos puntos en el espacio. Onslaugt puede percibir el mundo a su alrededor como patrones de energía eléctricas y magnéticas. Se puede percibir el aura magnética natural, que rodea a los seres vivos. Onslaugt tiene el poder de dar forma y manipular campos magnéticos que existen de forma natural o artificialmente. Se le puede llamar la fuerza magnética de fuera de sí mismo, o también puede generar la fuerza magnética dentro de sí mismo. De energía de Onslaugt es iónica y fisiológicas en la naturaleza. Él puede levantar, mover y modificar objetos. Onslaugt puede proyectar metal a una velocidad sin precedentes y una presión tremenda sobre las sustancias metálicas para licuar y remodelar, manipular la enriquecido hierro en la sangre, el flujo de su cerebro para inducir aneurismas, o pérdida del conocimiento, redirigir el flujo de la sangre a través de nuestro cerebro para cambiar pensamientos y percepciones, o a una persona poner la mente en blanco por completo, levitar a una persona o de control de las acciones de una manipulando el hierro en la sangre, eliminar el hierro de la sangre por completo a través de la piel de uno, ferrosos partículas de control en la atmósfera, altera el campo magnético de la tierra que se extiende en el espacio como la esfera Onslaugt, prodigiosamente aumentar su propia fuerza a niveles sobrehumanos, y lograr una amplia gama de otros efectos. Por lo general se protege con un campo de fuerza personal que rápidamente se puede ampliar para proteger grandes áreas. Su campo de fuerza ha soportado los efectos de múltiples armas nucleares, erupciones volcánicas, las profundidades del espacio y los ataques de los vengadores múltiples, o los X-Men, incluyendo Fénix, el dios Thor, y hasta el devorador de mundos Galactus. Onslaugt posee fuerza sobrehumana, que sus límites son desconocidos. Es capaz de levantar al menos mucho más allá de 100 toneladas con facilidad sin necesidad de utilizar sus poderes psíquicos o magnéticos para aumentar su fuerza. Durante el uso de las competencias para mejorar su fuerza, los límites superiores de sus fuerzas son inimaginables. Demostró la fuerza suficiente para dominar a Huggernaut y golpearlo con fuerza suficiente para el enviarlo volando por el aire desde Canadá, a Nueva Jersey con un solo golpe, y fue capaz de precisar y contener a un enfurecido Hulk. La armadura de Onslaugt es casi invulnerable y casi imposible de descifrar. La única excepción, fueron los golpes de un enfurecido Hulk y Thor con su martillo. Por ser una entidad psíquica, Onslaugt tenía la capacidad de absorber cualquier mutante en su ser y así de forma permanente aumentó sus poderes. La capacidad de manipular la realidad misma. Él es omnipotente, su formación de poderes, ha llegado a un potencialmente infinito, y tal vez incluso hasta una escala cósmica. Sus habilidades son tan grandes, que se puede crear universos de bolsillo, en realidades alternas. Onslaugt posee el intelecto de ambos mutantes, Charles Javier y Magneto, concediéndole la misma experiencia y conocimientos de cada uno. Onslaugt es también poseedor del conocimiento para combatir que tanto Javier, como Magneto han aprendido a lo largo de los años. Onslaugt es particularmente hábil en el uso de todos sus poderes en situaciones de combate, por lo general prefieren combinar determinados aspectos de las habilidades, para situaciones diferentes. Nivel de fuerza. Inteligencia. 6. Fuerza. 7. Velocidad. 4. Durabilidad. 7. Proyección de energía. 7. Habilidad de lucha. 4. Teletransportación. Sí, pero no tan rápidamente, tiene que crear un agujero de gusano, o un universo de bolsillo, para teletransportarse. Vuelo. Onslaugt, puede volar. Este personaje es uno de los más poderosos del universo Marvel. Gracias, un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.